Bien, 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 ¿está yo? Aquí conociendo al de mi mamá. ¿Cómo? Conociendo al de mi mamá. ¿De dónde viene? Yo no sé. ¿Cómo está? Ayer dice que te la deje de ratillo para salir. No, no, está bien. Me andaba echando fumada en los pies porque hemos jugado fútbol y me duele mucho ahí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Con mis vecinos? ¿Con qué menos? ¿Con mis vecinos? ¿A poco? ¿La trajeron para acá? ¿Qué? ¿Perulín especialmente aquí? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí? A ver, ven. ¿Vas a ver? Ven, ven, ven. Es que él es el que siempre le digo. No, José Torres. Un día lo vamos a traer. ¿Qué tal que quiera? ¿A poco? ¿Hace que ya está? ¿De vez de cuándo? Pues, malditas, vamos. Ahí por la comunidad. Tenemos un rodeo bueno, el mejor del San Joaquín. ¿Todos tú eres el que tienes el rodeo? No, no, yo allí vivo. Oh, porque allí el que hace el rodeo, yo he sabido que hacen rodeos allí. Sí, bueno, un caripeo. Caripeo, caripeo. Entonces ya sé de dónde es. Sí, sí. Estos son tal para cual. La penderrega salió igual de chismosa, arguendera y mitotera que su amo. O sea, la señora debe entender que lo va a llevar a una tocada. Luego le dice que tiene un rancho. Entonces él le dice, ah, tiene un rancho. Ya se ve tocando en un rancho. O sea, no, cabrón. Entonces la vieja dice, no, vivo por ahí. Ah, o sea, puros cuentos, chismes y mitotes. Pero bueno, digo, tal para cual Dios los hace y ellos se juntan. Y luego este cabrón. Oye, güey. Si estás viajando por la música, estás cansadísimo. ¿Qué por qué? Los hoteles, los vuelos, las esto, la aquel, todo. Siempre estás cansado. Ahora ya no viajas porque como ya no tienes tocadas porque ya nadie te da tocadas. Digo, cuando tú las pagas, pues te salen unos fracasos de 10, 12 personas. Pues mejor quédate en tu casa a jugar fútbol. Pero entonces te duelen las patas. O sea, tú siempre tienes que tener un pretexto. ¿Y sabes por qué lo haces? Porque quieres ser el centro de atención. ¿Quieres que todo mundo, ay, diga el pobrecito, pobrecito? No, ni madres, cabrón. De pobrecito no tienes nada. Pero te gusta ser el centro de atracción. Por eso siempre dices que te duele esto, que te duele aquello, que estás cansado para que la gente esté pendiente de ti. Pero estás bien pendejo. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.